En el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor, que bueno que podemos estar. Dice el capítulo 1, versículo 1, Gloria al Señor, dice la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar, Padre, muchas gracias esta tarde, los que ya estamos aquí, los que pudieran venir en camino, los que están por primera vez, los que no van a poder estar por estar en un hospital o en una cárcel, Señor, o en algún lugar contrario a su deseo, Señor, ayúdales, asísteles y fortaléceles, Señor. Muchas gracias esta tarde. Bendice a los hermanos que nos ven a través de la dimensión, Señor, del Internet. Ayúdales allá donde ellos estén, en Arkansas, en Carolina, en Guanajuato, Señor, en todas esas partes que nos pudieran ver. Ayúdales. Si hubiera alguien en la ciudad, Señor, que no está aquí, pero que está conectado por alguna causa contraria a su voluntad, ayúdale. Asísteles, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese tantito, hermano. Bueno, si hay alguien que está por primera vez, lo saludamos. Si hay alguien que está esta tarde buscando algo de parte del Señor, esperamos que él conceda. Ayer estuvimos con la hermana Luz y, bueno, Fernando, pues sigue más grave, más delicado y, bueno, es un tiempo difícil para la hermana. Este ha batallado por estos 40 años y ha sido una larga batalla. Y, bueno, está en una situación crítica. Quisiéramos hacer más por ella, pero, bueno, no está a nuestro alcance más que orar y pedirle al Señor que le ayude, le fortalezca en una hora como esta, donde, sea lo que sea, sigue siendo su hijo, sigue siendo su pequeño. En la vida no entendemos muchas circunstancias, no entendemos muchas cosas por las cuales vienen estas tragedias, pudiéramos decirlo. Cuántos niños con síndrome de Down son abandonados o con algún defecto son tirados, son puestos en orfanatos, en manicomios, pero hemos visto a esta hermana contra todo y contra todos pelear y luchar por algo que salió de su vientre, por algo que Dios le determinó de esa manera y que calladamente, sin quejarse, sin dramatizar nada, ha caminado con esa cruz, con esa pena, con ese dolor. Hemos visto mucha sobriedad en ella, una persona muy equilibrada, una persona con mucho dominio de sí mismo, una persona con una templanza muy alta, muy alta. y que ha mostrado un apego a la vocación de ser madre, de ser madre. Hace poco se iba a casar uno de sus hijos y me preguntó si tenía que ir a la iglesia católica y yo le dije que yo no le aconsejaba que se metiera en eso. Podía ir a la ceremonia del civil, pero que no se metiera en el campo católico porque era un campo que Dios aborrece, Dios lo aborrece, lo maldijo. No hay nada que nos pueda unir con ellos. Dijo, hermano, se me va a acabar la amistad y se me va a acabar una entrada económica, pero yo creo que he caminado tanto tiempo que no le daría la espalda a la palabra. Le dije, yo solo le aconsejo, hermana, usted hable con Dios y que Él trate con usted. Y se paró firme, hermanos. La regañó, la maldijo, le dijo de todo, pero dijo, no voy a ir. Porque la palabra de Dios dice que no vaya, por eso no voy a ir. Ese hombre te ha de lavar el cerebro, ese no es él, es la palabra de Dios. Entonces, ver personas así, hermanos, nos hace ver pequeños a muchos. Muchos que no tenemos esas batallas, nos hace meternos abajo del polvo y decir, Señor, yo quiero algo que tiene esa mujer. Esa mujer tiene algo. Todavía para ganar a la hermana Lucía, tenía tiempo para ir a darle terapia a su pierna. Tenía tiempo para hacerle el que hacer lo que podía, con tal de ganar esa alma, con tal de traerla. Y la ganó. Y la trajo a la palabra. Quiero... Qué bueno que no está ella, por lo que estoy diciendo. Porque creo que merece que uno tenga un respeto y un honor, como dice la Biblia, al que merece honra, darle honra. ¿Verdad? Eso dice la palabra. Entonces, con personas que han peleado, hermano, cada día, que no se han quejado, que están ahí, luchando, 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 manteniéndose. Yo recuerdo haberla visto a ella con su niño de la edad de cinco años, cuando la vi por primera vez. Y desde aquel tiempo hasta la fecha, anoche que la vi acabada, desgastada, pero todavía con la visión clara y puesta en que Dios es el que es soberano y el que hace todas las cosas como a él le placen y como a él le gustan, hermanos. Así que son ejemplos a seguir. ¿Verdad? En medio de esto, hermanas, vean ese ejemplo grande, sabe una cosa, limpia unas oficinas o limpiaba hasta hace poco unas oficinas, le daban como 180 pesos a la semana por limpiar unas oficinas, pero sabe, nunca fallaba con su diezmo. cuando se retrasaba, decía, hermano, estoy retrasado con tanto, pero yo le prometí al Señor que yo voy a pagar lo que yo debo. Yo no decía nada, hermano, solo me callaba. Hemos buscado de qué manera ayudarle. Le digo, es una de las cosas más tremendas. Entonces, hace tiempo le presionaron en el trabajo y le dijeron, este, si llega tarde la descansamos y esto no viene la vamos a descansar. Y dice, yo creo que me quieren echar para afuera, hermano. Le digo, yo también creo eso, pero dígale que usted está agradecida con ellos porque le dieron trabajo, porque le dieron seguro social y que usted solo quiere hacer las cosas correctamente y sabiamente de acuerdo a la palabra. No vaya a pelear. No vaya a pelear. Solamente dígales que usted está contenta y agradecida con Dios. No firme ningún papel. Solamente dígales, yo estoy contenta, agradecida y yo quisiera que todo fuera conforme a la ley y no vamos a discutir. Y llegó, se presentó, le tenían los papeles, dijo, no le voy a firmar nada, pero yo quiero que todo sea correctamente. Lo hicieron correctamente, la licenciada entendió, dijo, yo creo que usted merece un respeto y por ese respeto nosotros le vamos a dar lo que la ley dice y la ley dice esto y aquí está y muchas gracias y se despidió. Le digo, hermana, la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente va a mendigar pan. Solo crea en él y espere en él y él hará. Entonces, hemos visto mucha sobriedad, ¿verdad? En el caso de todo esto, así que Dios bendiga a la hermana grandemente y lo digo porque ya anoche ella veía muy grave a Fernando, ya me dijo, hermano, ya está muy grave, ya no conoce, ya divaga, ya está hablando con su papá, está pidiendo a su papá y es un dolor muy grande y créanme que tengo un respeto grande para la hermana. Dios la bendiga, Dios la bendiga grandemente. así que gloria al Señor para siempre estamos hablando de esta etapa de la iglesia para poder entrar, conocer y darnos cuenta, hermano, que Roma es como aquella visión que vio el profeta como un gato, un gato que mientras usted lo esté alisando y usted esté llevando cierto ritmo que ellos están marcando, entonces ellos van a estar contentos porque en un momento de apretura lo más seguro es que la gente regrese a Roma, que la gente regrese, el profeta dijo que iba a ser una seducción muy muy sutil ¿verdad? iba a ser algo muy sutil y que mucha gente oiga, mucha gente sin darse cuenta iba a estar bajo el dominio de Roma, bajo el dominio y el control romano. Y entonces cuando vemos estas partes de la historia ¿verdad? porque estamos entrando en la historia y estamos entrando en el en la escritura y nos damos cuenta lo que Pablo recibió por revelación lo que Pablo tuvo en aquel trato que tuvo con el Señor en Arabia en Arabia en aquella hora en aquel tiempo de 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 reflexionar y de analizar todas las cosas entonces nosotros vemos la importancia que estamos viendo y dice el hermano ya hemos descubierto la verdad de estos dos misterios es cierto que no hemos que no hemos revelado quienes son estos siete mensajeros pero con la ayuda de Dios lo haremos y ese misterio quedará resuelto conocemos las siete edades están registradas en la palabra y trataremos cada una de ellas hasta llegar a la última en la que vivimos pero dando una mirada final a este capítulo veámoslo a él en medio de los siete candeleros con las siete estrellas en su diestra o casi lo deja a uno sin aliento el verlo ahí en su deidad suprema en su deidad suprema él es el juez el sacerdote el rey el águila el cordero el león el alfa la omega el principio el fin el padre el hijo el espíritu santo el que era el que es el que ha de venir el todopoderoso el todo en todos ahí está el autor y consumador digno aquel cordero él probó su mérito cuando él solo compró nuestra salvación y ahora se encuentra en todo su poder y en toda su gloria con todas las cosas entregadas a él como juez ahora la descripción los domingos en la mañana antes del culto general estamos hablando de la deidad estamos hablando de la doctrina de la deidad suprema y cuando vemos esta deidad suprema tenemos que ver lo que vieron estos hombres lo que por lo que se tuvieron que parar a través del tiempo ahora cuando cuando estamos viendo esto dice y estamos tomando esto para darnos cuenta y tener una ubicación clara hermano de cómo entró la la oscuridad dentro de la iglesia le digo que mucha gente le las edades pero no las alcanza a entender y leen los sellos y no los alcanza a comprender aunque los cree y eso ya es una ventaja pero si estamos poniendo un fundamento dice el profeta tenía en su diestra siete estrellas desde luego ya sabemos que según el versículo veinte que son las siete estrellas el misterio de las siete estrellas son los ángeles mensajeros de las siete iglesias ahora de ninguna manera pudiéramos cerrar en esto porque él mismo nos lo interpreta estas siete estrellas son los mensajeros mensajeros a las siete edades sucesivas de la iglesia no son llamados por sus nombres solamente están mostrados como siete uno para cada edad desde la edad de éfeso hasta la edad de la odisea cada mensajero trajo el mensaje de verdad al pueblo nunca fallando en vigilar que fuera la palabra de dios para dicha edad de la iglesia en particular cada uno se mantuvo fiel fueron firmes en su lealtad hacia la luz original ahora usted está enfocando esto y está tomando esto entonces a medida que cada edad se separó de dios su mensajero fiel tornó esa edad hacia la palabra sus fuerzas venían del señor de otra manera ellos nunca hubieran podido rendir la marea estaban seguros en su cuidado porque nada podía sacarlos de su mano ni tampoco había nada que pudiera separarlos del amor de dios ya fuera enfermedad peligro desnudez hambre cuchillo vida o muerte ellos estaban verdaderamente rendidos a él ahora guardados por su omnipotencia no tenían temor de la persecución que les esperaba en el camino del dolor y la burla solamente eran motivos para dar gloria a dios de que fueran contados dignos de sufrir por él y en gratitud por su salvación ellos ardían con la luz de su vida reflejaban su amor su paciencia mansedumbre templanza benignidad y fidelidad y dios los respaldaba con prodigios señales y maravillas fueron acusados de ser fanáticos y aleluyas fueron denunciados por organizaciones y puestos en mofa pero se mantuvieron fieles a la palabra ahora no es difícil mantenerse fiel a un credo no es difícil oiga esto por favor no es difícil mantenerse fiel a un credo es fácil porque el diablo está detrás de todo credo pero es algo muy distinto ser fiel a la palabra y volver a lo que la palabra produjo originalmente después de pentecostés no hace mucho un hombre dijo que la iglesia católica tenía que ser la iglesia verdadera por cuanto ella se había mantenido fiel a lo que creía a través de los años y no había cambiado sólo había crecido de ninguna manera es cierto eso dice cualquier iglesia con el respaldo del gobierno y con sus propios credos que de ninguna manera son la palabra de Dios y sin ningún misterio manifestado que provoque al diablo ve sin ningún ministerio manifestado que provoque al diablo seguramente podría continuar eso no es criterio aceptable pero cuando uno piensa en aquel pequeño grupo cuyos miembros fueron aserrados entregados a leones perseguidos expulsados para allá y para acá y sin embargo se mantuvieron fieles a la palabra ahora eso definitivamente tendría que ser Dios como es que sobrevivieron la batalla de la fe y aún perseveraron ese es el milagro ve y este consuelo no es únicamente para los mensajeros de las siete edades de la iglesia todo verdadero creyente está en la mano de Dios y puede experimentar su amor y poder y recibir el beneficio completo de todo lo que Dios es para el creyente lo que Dios le da al mensajero y como lo bendice lo usa es un ejemplo para todo creyente de su bondad y cuidado para con todos los miembros de su cuerpo amén y amén usted puede leer esto está en la visión de Padmos y las estrellas en la diestra las siete estrellas en su diestra bueno ya vimos como entró el Señor como entró Pablo como vinieron contra Pablo como empezaron a venir estos movimientos dijimos que antes de la destrucción de Jerusalén Simeón saca a todos los creyentes en Jesús de Jerusalén para que no vayan a ser sorprendidos dentro de aquella guerra que se avecinaba aquella guerra que se avecinaba cuando en el 65 Poncio Pilato declara que todo el oro es de Roma ahora el templo estaba lleno de oro había oro en todas partes era una obra monumental ese templo y cuando viene Roma y saca el oro saca el oro del templo se levanta el pueblo se levanta es el año 66 después de Cristo es el año 66 empieza la guerra que empieza a durar aquellos cuatro años hasta el año 70 pero no hay un cristiano adentro no hay un creyente en Jesús adentro no hay alguien que se ha sorprendido ahí y esto es lo más glorioso cuando el señor había hablado y había declarado entonces Judea se declara libre y entonces Nerón manda usted sabe a Vespasiano muere Nerón se regresa a Vespasiano manda a Tito y Tito en el año 70 trae la destrucción del templo ahora ya habían pasado varios tiempos dijimos que más o menos Santiago Santiago muere en el año 62 viene Simeón en el 66 saca al pueblo hay una falta de liderazgo no no está claro nada regresan los creyentes a Jerusalén en el año 71 en el 70 viene la destrucción en el 71 regresan de donde se habían ido estos creyentes a Jerusalén y entonces empieza a moverse todo se desconectan de muchos de muchos principios se desconectan de verdades absolutas y esto empieza a revolucionar todo ¿ve? y entonces empieza la persecución y no me quiero detener mucho en esto pero quiero que vea que todos los líderes de la iglesia en el principio fueron judíos todos ¿ve? no había no había gentiles todos venían siendo judíos todos empezaban no querían desconectarse de la Torah no querían desconectarse de la Biblia se mantienen ahí aún en el primer concilio en el primer concilio de la iglesia que fue en el año cincuenta ¿verdad? no se desconectan de la Biblia meten los principios que Dios le había dado a Noé para que el hombre pudiera ser salvo ahora con el mensaje que está trayendo Pablo y los cuatro decretos que se hacen en el concilio de Jerusalén no fornicar no idolatrar no comer carne de ahogado y no comer sangre con esos cuatro principios y el sacrificio de Jesús y el arrepentimiento entonces la circuncisión no empieza a tener ya fuerza en la iglesia que está comenzando después de Cristo acuérdese que en el año cincuenta cuando es hechos de los apóstoles quince allí están todos diciendo se tienen que circuncidar Pablo y Bernabé dicen no, no hay circuncisión el hombre solo tiene que arrepentirse la gente va a las sinagogas escucha y cuando empieza a escuchar empieza a ver una mezcla de convertidos y creyentes empieza a ver una una conversión empieza a ver un este un cruce pudiéramos decir de circuncidados y no circuncidados y entonces la gente empieza a perderle sentido a muchas cosas por las cuales había habido un celo por las cuales había habido mucha gente que había dado la vista la vida perdón ahora entonces eh vienen los emperadores y empiezan a matar a judíos y a no judíos ahora eh empieza nuevamente vienen más guerras eh y esto lo quiero abreviar un poquito a lo mejor más adelante lo tocamos eh pero quiero que vea cómo empezaron eh a a desconectarse eh entonces eh dijimos que empezaron a quitar la pascua empezaron a quitar el sábado empezaron a quitar muchas cosas y empezaron a romper la biblia en pedazos ahora es cuando viene en este tiempo eh ya estamos más o menos en el 120 130 eh cuando ya empieza a aparecer este sistema de 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 doctrinas y es cuando viene eh déjenme ver aquí estaba leyendo yo a entonces Policarpo eh me encontré a Policarpo en la historia y usted sabe entre el ciento entre el entre el ciento veinte y ciento setenta está terminando la edad de Éfeso eh está recorriendo aparece Policarpo y Policarpo fue discípulo de Juan el escritor del apocalipsis verdad y Policarpo está eh confrontando al sistema aunque no de la manera que debía de hacerlo de alguna manera no tenía una visión clara contra lo que era eh el este se me van las palabras que eh lo que déjeme ver aquí dice la palabra eh le digo que se me van las palabras hay muchas cosas que que tengo en mente y y leo a veces tanto que a veces una simple palabra se me va este eh y dice aquí fíjese como se batalla hermano eh en la iglesia de de pérgamo eh bueno estamos apenas para entrar a la edad de esmirna estamos saliendo de la edad de éfeso dice que aborreces los hechos de los nicolaitas en la edad de éfeso verdad en la edad de éfeso ya estaba la doctrina nicolaita policarpo no alcanzó a ver eso eh o sea no no peleó contra eso que es el nicolaitismo eh cuando nosotros vemos eh la la parte de la escritura y yo quisiera detenerme aquí eh para que viéramos detenidamente puntos contra los cuales pelearon y contra los cuales eh tiene la iglesia que estar velando eh y estas cosas implican mucho hermano porque policarpo cuando viene pelea por los principios que vieron los apóstoles porque él fue discípulo de juan irineo eh está ahí y que es el mensajero a la edad de esmirna él alcanza a ver y alcanza a pelear contra todas esas cosas ahora que es el nicolaitismo es una de las cosas si usted va a apocalipsis dos el verso cinco dice no verso seis pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco las obras de los nicolaitas ven yo aborrezco ahora eh dice bueno él está hablando aquí pero dice pero el problema con esta creencia es que no es la verdad eh porque hay dos 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 puntos pero dice bueno la primera usted la lee después dice no hay nada en la historia para respaldarla cuando mucho puede ser una tradición al aceptar tal punto de vista haría que la edad de la iglesia de éfeso fuera solamente histórica sin ninguna relación con la edad presente esto no es verdad porque lo que comienza en la iglesia primitiva tiene que continuar en cada edad hasta el fin hasta que al fin es bendecido y exaltado por dios o destruido como una cosa inmunda en el lago de fuego usted tiene que ver la terminación de las cosas solo en dos lados o dios lo levanta y lo exalta o dios lo destruye y lo pone en el lago de fuego cualquier cosa relacionada con doctrina ya estamos hablando de doctrinas ya estamos hablando de la gente que quitó la pascua que quitó el sábado que permitió comer carne de animales inmundos para los judíos eso trajo persecución para ellos si trabajaban el sábado entonces eran rechazados por el judaísmo si no trabajaban el sábado eran destruidos por roma o por el sistema que se estaba ya desprendiendo de la palabra dice ahora para probar que esta tradición es contra la escritura simplemente fíjese que la primera iglesia de éfeso no podía sufrir a los malos apocalipsis 2 2 no podía sufrir a los malos ven y que no puede soportar a los malos entonces así que los tuvieron que echar fuera de otra manera no habría razón en decir que no los podían sufrir si no los echaron entonces los estaban sufriendo en el versículo 6 dice que aborrecían los sus hechos así que este grupo nicolaita permaneció como parte de la primera edad continuando con sus hechos los hechos fueron aborrecidos ahora quiero que tomen esto en cuenta hermano a veces nosotros tendemos a ser más buenas gente que Dios a veces somos mejores todavía o nos queremos poner mejores que Dios pero yo quiero que vea la escritura yo quiero que concuerde con la escritura yo no estoy hablando del incrédulo y del pagano que no quiere nada de Dios usted puede sentarse con él y comer lo que usted quiera pero yo estoy hablando del que se dice cristiano yo estoy hablando del que se dice creyente de este mensaje usted tiene que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que que de malo tiene usted está viendo aquí aborrezco aborreces lo que yo también aborrezco esto está implicando hermano mucha mucha confrontación con nuestros afectos con con nuestros principios humanos pero yo le estoy leyendo al profeta y le estoy leyendo la biblia y yo espero que usted no tenga ningún argumento para poder pelear contra esto porque se encontraría peleando contra Dios así que este grupo nicolaita permaneció como parte de la primera edad estamos hablando de Pablo estamos hablando de los cuando apareció Pablo hacia adelante ya el señor había hecho la obra de salvación ya había tratado con los ovejas perdidas de la casa de Israel ahora había llamado a Pablo a ser apóstol y profeta de los gentiles lo lo manda a los gentiles les predica el arrepentimiento ya no hay circuncisión le mandan hablar lo confrontan pelea contra los apóstoles saca la palabra no había un nuevo testamento como lo tenemos nosotros hoy esto aparece hasta el siglo quinto fíjese cuando aparece la biblia ya en versículos es hasta el año 500 después de Cristo por eso ellos tenían que saberse la ley del principio perdónenme la Torah del principio hasta el fin porque se leía de corrido por eso usted no encuentra ninguno de ellos diciendo como dice Deuteronomio capítulo 14 versículo 15 usted no va a encontrar eso usted va a encontrar que dice como dice Moisés como dice Isaías como dice este como dice el otro nosotros leemos así por eso cuando usted ve a Jesús diciendo más al principio no fue así oísteis que fue dicho nosotros podemos decir vaya a Éxodo 20 vaya a Éxodo 13 vaya a Deuteronomio tal y tal pero esto se hizo ya un libro hasta después del del año casi el año 200 ya hay un libro pero ya en versículos hasta después del año 500 bueno a lo que estamos yendo así que este grupo Nicolaita permaneció como parte de la primera edad continuando con sus hechos los hechos fueron aborrecidos pero la gente no quedó sin fuerza entonces vemos simientes en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminará en el lago de fuego esta doctrina Nicolaita terminará en el lago de fuego estoy leyendo de la página 89 quiero que llegue y cheque hermano textualmente lo que estoy diciendo entonces que son estos Nicolaitas la palabra viene de dos palabras griegas Nicao esto es para los nuevos que van a leer Apocalipsis Nicao dice que quiere decir conquistar conquistar y laos que quiere decir laico que quiere decir laico mire yo sé que esto es algo que tenemos que estar viendo y esto son cosas que entraron dentro de esta primera edad luego hermano empezaron a apartarse de muchas cosas la plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva que estaba conquistando al laico si se estaba conquistando al laico entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo que es lo que estaba sucediendo en aquella iglesia lo cual Dios aborrecía lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra Nicolaita la gente está siendo sujeta de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios vaya captando esto hermano vaya captando esto usted ya ha leído esto yo lo sé y eso es muy bueno porque ahora sólo está confirmando sólo está diciendo yo ya leí eso yo ya lo entendí ahora sí ahora para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la religión o más bien dicho las cosas espirituales si así más les gusta están compuestas de dos partes entrelazadas pero tan opuestas como lo blanco y lo negro la religión o las cosas espirituales la religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles que tuvieron sus raíces en el edén en el huerto de edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal y no hay duda que las ramas de estos dos árboles se entrelazaron las ramas de estos dos árboles se entrelazaron oiga esto y en la iglesia de éfeso encontramos esa misma paradoja está compuesta de lo bueno y lo malo las dos viñas constituyen la iglesia es como el trigo y la cizaña creciendo juntos pero uno es el verdadero y el otro es el falso ahora dios hablará a cada uno y él hablará de cada uno y los llamará la iglesia y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero solamente los escogidos no serán engañados ve ahora van captando esto hermano dijimos que apareció marción sacó cosas quitó cosas vinieron estos hombres como san justino y san aniceto ve que quitaron todo el antiguo testamento y dijeron no queremos nada si roma va a perseguir que persiga a los judíos nosotros nos separamos no queremos nada con ellos allá que tengan su torá y nosotros tenemos los escritos que tenemos después de cristo eso es san justino y san aniceto rompieron contra la biblia y se separan de los judíos completamente cambian el domingo por el sábado ahí comienza el cambio el domingo por el sábado empiezan a ser una religión diferente entonces que viene estamos hablando en el del año 144 al 154 55 ve vienen cambios ahora es cuando aparece policarpo policarpo de smirna viene y pelea viene representando a todos los obispos de oriente ve y él dice nosotros vamos a seguir con la pascua judía pero los de occidente dicen nosotros nos quedamos con esto ve ya estaba el nicolaísmo tomando control que es conquistar al laico conquistar a la gente conquistar al creyente conquistar al hombre conquistar a la iglesia dominar a la iglesia decirle a la iglesia hagan esto no hagan esto no vayan para allá no vayan para acá no quiten no pongan no traigan no hagan eso es el nicolaísmo pero es del hombre verdad es del hombre y está diciendo el profeta estas dos vides desde el huerto del edén que hacen se entrelazaron sus ramas se cruzaron verdad dice de lo que estaba pasando allá y de lo que está pasando así que allá en la iglesia primitiva un breve tiempo después de pentecostés la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera y ahí hallamos estos hechos de los nicolaitas y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que dios lo destruya ahora lo entienden bien ahora lo entienden dice el profeta si lo entienden o no lo entienden que es nicolaitismo es un plan diabólico satánico si yo le digo a usted hermano de aquí en adelante vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y si no está en esta biblia yo estoy ejerciendo un nicolaitismo yo estoy ejerciendo un nicolaitismo ahora cuál era el clima espiritual de aquella iglesia primero había dejado su primer amor dejado su primer amor que era la palabra de dios ya dijimos que dejaron muchas cosas estaban contentos claro ya no había circuncisión ya no había tanta cosa tan estricta como en el judaísmo ya no eran tan irreprensibles como pablo ya no estaban batallando hermano cuál era el problema mire a veces yo creo hermano que toda nuestra batalla no es en cuanto conozcamos y no conozcamos sino en cuanto vivimos y no vivimos ve a veces el problema la gente puede leer mucho y puede orar mucho y puede oír mucho pero no hay nada no hay ningún cambio no hay nada que pueda decir sentí esto me pasó esto ya dejé esto ya no soy el mismo acá ya no soy el mismo aquí ya en esto ya cambié esto ya lo dejé no hay ese análisis hermano es más un análisis de confrontación la gente está diciendo cuídense del hermano porque él separa los matrimonios ese es su su carta de presentación tiene problemas se parece déjela eso es lo que dicen de mí y mucha gente con la que ustedes comen y la con la que ustedes se sienta puede decir cualquier cosa de mí cuando ustedes saben que no es verdad y a veces no tienen cara para poder separar por una verdad no por mí no a mí si quiere hágame un lado pero párese por una verdad cuánta gente hermano he tenido que pelear con gente he tenido que luchar con gente y encarar gente que mucha gente no se ha atrevido a encarar me he puesto al tú por tú con abogados con doctores con licenciados con lo que sea porque sé que tengo una verdad que me ampara me puedo parar ante un juez y hablar una verdad y decir lo que me está respaldando pero mucha gente hermano mucha gente está pensando que esto es cuestión solamente de sobrellevar no es cuestión de principios estos hombres dieron sus vidas yo no creo que tengamos que defendernos unos a otros usted lo que tiene que pararse hermano es solamente por una convicción porque la palabra se defiende sola la palabra se defiende sola hermano ahora que es lo que lo que se pierde se pierden los principios cuando se pierden los principios entonces se pierde todo hermano se pierde todo y cuando se pierde todo usted va a encontrarse de rato en medio de un caos en medio de un caos al cual no vamos a poder huir usted ve lo que es un tsunami como viene la ola lentamente lentamente pero trae una fuerza hermano que arranca de raíz árboles que arranca de raíz construcciones y que va alcanzando y a todo el que agarre no lo va a soltar yo he pensado hermano como a través del tiempo vienen cosas una de las cosas que hemos estado pidiendo es volver a la palabra quedarnos en la palabra no hay manera hermano de que alguien pudiera decir que he enseñado algo contrario a la palabra eso nadie lo va a poder traer pero cuando estoy diciendo estas cosas las estoy aplicando hermano porque el tiempo aquel en el que pablo estaba peleando hermano es el mismo tiempo en el que nosotros estamos peleando hemos dejado muchas cosas tenemos gente como le decía la hermana luz peleando cada día esforzándose cada día consagrándose cada día teniendo un temor cada día para que la gente venga y haga lo que quiera y viva como quiera y luego todavía pensar que hay un cristianismo tenemos gente hermano que ha quedado en medio de la batalla que ha reconocido principios que ha reconocido errores que ha reconocido fallas pero que se pararon por principios todavía recuerdo a la hermana Priscila en su silla de ruedas diciendo sabe una cosa hermano todo esto es producto de mi negligencia yo acarrié todo esto contra mí pero sabe una cosa voy a casa ya no tengo esta vista pero yo sé que me está esperando un cuerpo nuevo dijo hermano yo quiero sentarme y quiero poner todas las cosas en claro de mi vida porque no quiero que cuando ese día llegue algo me esté estorbando imagínese como para que alguien esté jugando hermano con estas cosas que que haga unas cosas si otras no unas si le gustan otras no unas medio otras no pueden debatir conmigo lo que ustedes quieran pero contra la palabra no tienen argumento hermano yo he le he dicho a toda la gente que algún día se fue de la iglesia regresen cuando hay en una iglesia perfecta regresen y díganme para ir yo ahí porque eso es lo que estoy buscando todavía no regresa ninguno de los que se fueron ninguno ha regresado quiere decir que no lo han hallado porque están comprometidos a venir y decirme en la cara hermano usted está mal en esto y en esto y en esto pero sabe una cosa así como policarpo irineo así como Pablo pelearon contra eso por eso es fácil hermano que inventen cualquier cosa usted va a encontrar muchas cosas pero le he resistido en la cara cualquiera le he dicho en su cara cual es su condición a cualquiera a cualquier ministro con cualquiera que me he sentado les he puesto hermano el dedo entre ojo y ojo y les he dicho lo que están mal y no me ha interesado porque he peleado contra ese nicolais he peleado contra eso no creo yo que pueda estar metido en eso aunque ellos pueden decir yo he estado esperando que vengan yo espero que se sienten un día y me digan donde yo le impuesto a cualquiera de ustedes algo humanamente algo humanamente alguien decía bueno es que pone a fulano y a mangano y quita a fulano yo no he quitado a nadie ni he puesto a nadie hermano les he pedido favores y ellos han venido pero no quito ni pongo me pueden acusar a lo mejor de que ven un tiempo a uno y luego ya no lo ven y luego van a decir no pues lo quito no he quitado a nadie hermano a menos que sea un pecador un día un hombre estaba aquí sentado falló con una persona que venía a la iglesia hizo algo que no debía de hacer y luego un día me dijo respáldame mira este apóyame yo necesito le dije nunca te voy a apoyar hasta que no te pares allá adelante y le digas a la iglesia lo que hiciste no no volvió yo creo que lo mismo que estábamos que estaba peleando esta iglesia ya por cosas hermano a nuestras hermanas se les ve el pelo parejo atrás se les ven los tacones altos se les ven ciertos maquillajes ciertas pinturas de uñas ciertas pinturas de labios cierto suave muy camufleado hermano es lo mismo que estaba peleando aquellos hombres contra lo mismo que se está peleando hoy es lo mismo contra lo que estamos todo esto hermano nos está metiendo a nosotros exactamente en el mismo cuadro le han quitado valor a muchas cosas del mensaje le han quitado importancia a muchas cosas casi no se predica almas encarceladas en este mensaje muy muy pocos ministros he oído yo hermano en los 35 años que hayan predicado almas encarceladas hoy sabe porque porque tienen miedo porque tienen hijos porque tienen hijas inmiscuidas en un sistema de vida que no es agradable a Dios y están al frente tienen hijas que se casaron con incrédulos estoy hablando de ministros tienen este hijos que están casados una y otra vez tienen hijos que pueden obtener su fe y hablar maldiciones y hablar tontería y media y hermano y todavía estar predicando como pudiéramos hermano detener esto sólo sólo a través de la revelación sólo a través de la revelación podemos entender esto por eso dice ahora cuál era el clima de aquella iglesia había dejado su primer amor cuál es la condición de la edad de la odisea es lo mismo vaya cualquier iglesia va a encontrar las mismas batallas las mismas luchas el mismo hermano espíritu santo y el mismo espíritu del enemigo moviéndose en medio va a encontrar hombres y mujeres que no están preocupados por su condición espiritual que tienen una imagen que van a un grupo que están en una iglesia que se sientan hermano pero que dentro no están dando resultados no están trayendo a Jesús a la escena no están clamando hermano en ayuno y oración no están desesperando con un clamor diciendo señor yo sé que si tú vinieras ahora me encontrarías mal ayúdame por favor necesito señor tu asistencia padre sin instruir a sus hijos a sus hijas padres hermano despreocupados que prefieren comprarle una nintendo a la criatura una computadora una tableta y decirle tenga entretengase aprenda a jugar esto porque esto le desarrolla su cerebro en vez de decir hijo vente vamos a orar porque tenemos una necesidad en el hogar estamos viendo que la fuerza espiritual se nos está yendo hijo o necesitamos que algo baje del cielo hija mira hija no necesitas eso mira tú ves esas jóvenes mira cómo están tú no necesitas eso hija tú vas por encima de eso hija eso es nicolaísmo hermano permitir una vida abajo de la santidad abajo de la consagración y diciendo cómo ve pastor cómo ve esto pastor pudiera usar esta falda así pudiera usar este maquillaje así camufleado usted qué piensa pastor y el pastor diciendo hermano lo que importa es el corazón gloria al señor usted haga la promesa de diez mil pesos que hizo y apúntenla que la apunten porque le va a firmar ahí porque es su firma la que va a valer conquistar al laico permitirle cualquier clase de vida por eso por eso Pablo dice aquella vid se entrelazó esto es exactamente lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto la manera de guiarlos era por medio de la nube de fuego y la y la columna la palabra profética maravillas señales prodigios dados ordenados equipados enviados por Dios y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo ellos se revelaron pues querían ser una serie de gente con reglamentos y credos por los cuales regirse querían un rey luego querían ser iguales al mundo y entraron en apostasía y olvido completo de Dios así es exactamente como empezó la primera edad de la iglesia e irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo y entonces Dios tendrá que destruir a ese pueblo yo le digo hermano como pudiéramos sentarnos a la mesa con gente que están al frente de una iglesia y tienen hijos con otra mujer como pudiera usted sentarse a comer con gente a la que yo he resistido en la cara y les he dicho no les es lícito estar al frente de una iglesia y aquí está el hermano Emilio de testigo un día lo senté y le dije usted lo que merece es estar sentado en una silla y nunca al frente de una iglesia menos estar sentado para comerme un plato de frijoles con alguien que tiene esa desvergüenza con que cara como le va a explicar usted a Dios y usted dice esto es bonito cual bonito cual bonito hermano yo les he retado a todos y le he dicho siéntelos y yo les digo en su cara lo que cada uno es porque no he querido jugar con esta palabra no he querido ahora